En el Estadio La Libertad, el equipo deportivo Pasto ajustó una nueva derrota al club de Barranca Bermeja Alianza Petrolera, que no levanta cabeza a pesar de tener un nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, pues hay cosas muy buenas que a poco se van consolidando. Desde la llegada del propio presidente se han venido adelantando una serie y desarrollando algunos conceptos importantes que creo que hoy el equipo los mostró, que por pasaje intentamos dominar el juego a través de la posesión y circulación de balón. Pero bueno, aquí lo único que ya es rescatar muchas cosas buenas que se dieron durante el juego y seguramente ya empezar a proyectar lo que va a ser el próximo partido local con Bucaramanga en Barranca Bermeja. Un gol por cero fue el resultado que le dio los tres puntos al cuadro volcánico la noche del sábado, anotación que logró al minuto 42 del primer tiempo, luego de que Sebastián Herrera habilitar al panameño Miguel Camargo, quien batió al arquero cartagenero Pierre Graciani de aceptable actuación. Seguramente vamos a ir partido a partido, aunque hay una serie de partidos importantes en las cuales tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pero vamos a ir partido a partido, semana a semana, hoy día a día planificando y montando el plan estratégico que nos dé la posibilidad seguramente de ir en búsqueda y de tener la mayor probabilidad y posibilidad de sumar puntos importantes. Así las cosas, los dirigidos por el profesor Diego Corredor sumaron de a tres y llegaron a 15 puntos en la liga, mientras que la llamada máquina amarilla se hunde en el último lugar de la tabla de posiciones con tres unidades, donde el fantasma del descenso comenzó a lanzar. Gracias. Gracias.